Mi nombre es Lucía Basile, Ministra Amluli Basile. Estudio la carrera de Mecánica y Tecnologías del Automóvil, estoy en primer año. Mecánica me encantó desde chica, siempre me interesó todo el tema del automovilismo y la verdad que haber podido estudiar acá, para mí fue un golazo. Cursar una vez por semana a mí me fue súper cómodo, me gustó mucho lo que era práctico, me sirvió muchísimo para aprender cosas que después puedo aplicar a mi auto. En las últimas clases pude traer mi carburador, desarmarlo, entenderlo. Para mí fue un aprendizaje enorme, conocer las piezas, conocer qué es lo que tiene adentro. Es muy completo toda la información que nos dieron. Venir al instituto hace que tengas la posibilidad de participar de charlas técnicas que están buenísimas. El hablar con el otro, el compartir, el decir, bueno, esto qué te parece, está bien hacerlo así, ayuda muchísimo. También tienen un programa de beneficios que, por ejemplo, podés comprar herramientas con un descuento. Otro beneficio más que hay es la posibilidad de validar tu título mediante la UTN. Para aquellos que están pensando en anotarse, yo les diría que ven para adelante. Es un lugar de aprendizaje constante. Si tenés dudas, podés traerlas y te las responden, te apoyan. La verdad que es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso.